¡Suscríbete al canal! No es nada material, tampoco algo similar No me he importado más No, no es un nuevo celular Solo quiero un poco de alegría Contagiarnos, con eso nada más Esa es toda la verdad Pero si quieres, te regalo más Eres tú mi prioridad Esta Navidad no quiero nada Esta Navidad no quiero nada, nada, nada Esta Navidad no quiero nada Solo quiero todo tu amor No es que no quieras celebrar No se me vayan a cuidar En el momento En el momento, quiero regalar Solo quiero todo tu amor Solo quiero tu amor Solo quiero todo tu amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.